Desde que se inició la Escuela de Padres, hace casi 30 años, el trabajo que se ha venido realizando no ha parado para ofrecer las herramientas necesarias en educación emocional en un primer momento a los padres y madres y en estos últimos años a los hijos cuando se transformó en Escuela de Familias. Camino para Renacer, asociación que inició este proyecto, ha continuado su apuesta junto al Consistorio y se sienten satisfechos con el trabajo que se ha desarrollado y con la incorporación de las nuevas escuelas. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se está haciendo, también al haber integrado todo lo que es la escuela dentro de la Escuela de Familias a los hijos, se está haciendo muy buen trabajo ahí también, aparte por las noches con las escuelas de padres y madres y por las mañanas. Así que este año, como novedad también, esos padres y madres que han estado en la Escuela de Niños han tenido su formación de inteligencia emocional y de autoconocimiento y todo eso se va a ver recompensado, ha sido también una formación de todo el año. Uno de los pilares de este proyecto ha sido la Escuela de Madres, que durante todos estos años se ha venido desarrollando en Bienestar Social por las tardes, una formación complementaria que también ha ido dando sus frutos. Yo creo que es muy importante, y más en los tiempos que corren, que seamos madres, pero que también seamos educadoras activas de nuestros hijos. Y eso es muy fácil decirlo, pero es complicado ser activas. Y para eso necesitamos dotarnos de muchas herramientas, de muchos medios para estar junto a nuestros hijos cuando los necesitemos, desde que son chicos hasta que son adolescentes. Cada año se invita a una personalidad relevante dentro del mundo de la educación y este año es Eva Bach, pedagoga, profesora y escritora con numerosas publicaciones en el mercado. Amar la vida, que es muy sugerente, tiene bastantes libros publicados, es profesora y se dedica también a dar conferencias. Bueno, está encantada de venir, ya hemos tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones. Y cuando le conté un poco cómo era la Escuela de Familia Municipal de Coim, estaba encantadísima, porque dice que es la primera vez que ella también ha trabajado y trabaja mucho en escuelas de familia. Y es la primera vez que sabe que en un sitio se trabaja con las parejas, que se trabaja con los niños y se trabaja también a nivel individual. La clausura del curso 2018-2019 será el próximo jueves a las 7 de la tarde en las Dependencias de Juventud de la Biblioteca Fernando de Hermosa y Santiago. Desde la Concejalía de Bienestar Social le agradecen a todas las personas que hacen posible que un proyecto pionero como este siga adelante durante tantos años. Yo tengo que agradecer a todas las personas que hace posible que esto se haga, a todas las personas que hay implicadas, técnico, Antonio Morales, Luisa, de Servicios Sociales que hace en los talleres de por la mañana, Antonio Morales lo hace por la noche, y Alicia que es la que está trabajando con jóvenes. Agradecer a Camilo para Renacer, al Centro de Salud, a Margarita Arcona que siempre está ahí también colaborando, a las AMPA, a las FECAMPA, en fin, hay un montón, los centros educativos que no quiero que se me olvide, que tengo que agradecer a estos padres y madres que han apostado por esta formación, que se les da las herramientas necesarias para que ellos puedan formarse mejor el día a día en esta sociedad, en esta educación que es tan difícil y cada vez más.